Minutos antes de la medianoche, un hombre de 50 años perdió la vida después de ser atropellado por un tráiler al intentar cruzar en una zona no apta para peatones en la avenida Constituyentes casi con la calle Nochebuena en la colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón. Al lugar se presentaron peritos de la Fiscalía General de la Ciudad de México para levantar el cuerpo y trasladarlo a la agencia del Ministerio Público correspondiente. El responsable se dio la fuga. En más información, un árbol de aproximadamente 15 metros de altura se desgajó desde su base cayendo sobre dos vehículos estacionados en la calle de Sevilla y Bulgaria en la colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez, causando daños en el cableado de luz y telefonía. Al lugar acudió personal de Protección Civil y bomberos de la Ciudad de México para seccionarlo con motosierras. La calle fue cerrada a la circulación vehicular mientras se realizaban los trabajos de los equipos de emergencia. Todo esto ocurrió mientras usted dormía. Gracias por ver el video.